Partido de ida en la final del fútbol mexicano, Monterrey ante Cruz Azul, que había dicho Víctor Manuel Bucetich en Radio Fórmula. Somos un equipo muy fuerte defensivamente, lo hemos demostrado, la ausencia de Wikiles pesará. Minuto 4 y rapidito iba a aparecer el goleador, Emmanuel Villa, así de cabeza al fondo. El problema es que lo hizo en propio arco. 1 a 0 ganaba Monterrey, el tiro de esquina lo cobraba el chupete suazo. Llegaba el 1 a 1 temprano, Cristian Rivero se empataba al 7, al 18 Chávez. Con el centro, el cabezazo, otra vez de Riveros, 2-1 Cruz Azul, Torrado, gran jugada personal. Va a habilitar a Chávez, el centro, hay un rebote y ahora Sibilla al arco que era. 3-1, se ponía adelante Cruz Azul, lista a la final, no señor Aldo de Nigris. El toque para Severo Mesa, va a sacar el centro desde allí, ahora sí aparece el goleador del otro costado. Inteligente Humberto Suazo esperando el balón y clavándole en el fondo. Martínez, se quita Lozano, el centro. Sergio Santana de cabeza con el 3-3. Partido emocionante. Error aquí de Chuy Corona. Llegaba Suazo. 4-3. De 3-1 lo remontó Monterrey. Los siete goles que se anotaron este jueves es la segunda mayor cantidad en un partido de final en torneos cortos en México. Solo en el encuentro de vuelta del clausura 2005 hubo más anotaciones. El América en aquella oportunidad goleó 6-3 a los estudiantes. Entonces llamados tecos para levantar el trofeo de campeones. Vamos ahora al tecnológico con Jorge Carlos Mercado. Muchas gracias compañeros. Estamos con Jonathan Norosco. Jonathan, un partido increíble para el equipo de Monterrey. Digno de una final. Yo creo que el equipo salió en el primer tiempo un poco desconcentrado, un poco nervioso. Fue complicado el primer tiempo para nosotros. Tuvimos varias desatenciones ahí que no nos habían costado en otros partidos. Y otra vez lo volvió a pasar. Pero yo creo que la charla con el profe en el medio tiempo fue importante para cambiar todo esto. Jonathan, ¿cuál fue la clave en el segundo tiempo además de la plática con el profesor Víctor Manuel Bucetich? Sabíamos que nadie podía pasarnos por encima aquí. Sabíamos que este partido no lo podíamos perder así. Que nadie iba a pasarnos por encima de nuestra cancha. Y bueno, empezamos a jugar nuestro fútbol a pesar de la cancha. Y creo que qué bueno que nos alcanzó para dar la vuelta. Por último, ¿qué esperas para el partido de vuelta en el Estadio Azul? Igual de complicado, igual de difícil el partido. Pero bueno, ese gol de ventaja nos ayuda un poco. Y ojalá que podamos hacer esos partidos inteligentes que hemos hecho de visitantes. Con Jonathan Norosco, regreso con ustedes al estudio. Gracias, Jorge Cruz Azul. Lo tenía. Se dejó empatar y remontar. Monterrey parecía perdido, pero en la segunda mitad cambió completamente la cara. Para el análisis, vamos al otro estudio con fútbol picante. Adelante, José Ramón. Muchas gracias, Tony. Muchas gracias a los compañeros de SportsCenter. Aquí estamos David Reyes, un actor huerta, Rafa Puente. Sí. Cruz Azul jugó muy bien el primer tiempo. No pudo controlar el balón en el segundo tiempo. Lo perdió, se lo cedió al Monterrey. Monterrey hizo un buen partido en el segundo tiempo. Y terminó ganando 4 a 3. Falta el partido de vuelta. No está decidido todo. A ver qué pasa. Sí, me parece que no ha descrito, ¿no? O sea, un partido distinto, ¿no? En la primera parte que en la segunda. El ajuste que hizo Bucetich, un par de cambios que le funcionaban bien. El ingreso de Martínez, la salida de Arellano. Pero bien, bien. Y el ingreso de Severo Mesa, ¿no? La salida de Valoy. Y por ahí, por ahí se gestó parte de lo que fue la reacción de Monterrey. Quizá aprovecharon que Lozano iba mucho al ataque. Iba mucho al ataque y por ahí aprovecharon. Los dos últimos goles, por eso. Por ahí se fueron. Bueno, aunque no es definitiva, pero creo que una ventaja en una final así, teniendo la capacidad ofensiva que tiene Monterrey, es importante. Pero dime, ¿es definitiva? No, yo creo que nada es definitiva. Atrévete, Héctor, atrévete. Yo creo que... Atrévete, por favor. Arriesga algo. No tengo miedo. ¿Te parece a Corona? ¿Sales a ver ahí? No, yo salgo y la agarro. Ah, perfecto. Entonces, atrévete, dinos. El Monterrey, yo lo veo muy fuerte en la ofensiva, débil en la defensiva. El portero hoy cometió errores que no había cometido en la liguilla. Y creo que va a ser un partido de goles. ¿Y Cruz Azul? Cruz Azul tiene también potencial para ganar. No, claro. Digo, lo sería un tonto. Entonces, atrévete a dar un marcador. Monterrey gana. Empate el partido y gana la final. Ahora, José Ramón, más allá de eso, podemos caer en el engaño de que haya sido un partido... Fue un partido espectacular, emotivo. Motivo. Pero no fue un partido bien jugado. Muchos errores. No, porque... Muchos errores. Muchos errores. Pifias terribles de los porteros, de las defensas. De las defensas. La cancha no ayudó, se le acuerdan de eso. Pero a mí me parece que ese nivel no es el que estábamos esperando para un partido de final. Fue un partido muy emotivo. Fue un partido, podemos llamar, espectacular para el público. Emocionante para el público, pero con errores gravísimos. Sí, sí, sí. De una cancha en malas condiciones. Tienes porteros de muy mala calidad, por lo menos se vieron ahí, Jonathan Orozco. Y Corona, y defensas frágiles, totalmente frágiles. Ahora, debemos agradecer que no se accidentó el partido en favor de uno o de otro. No, hubo pocas faltas, incluso para las condiciones del terreno fueron pocas, veinticantas faltas. Y que no se desbalanceó un 3 por 1 de Cruz Azul, hubiera sido terrible. Errores arbitrales. Claro. También hubo. También hubo. Muy bien, gracias Héctor. Gracias. Anímate. Rafa. Gracias. Buenas noches, compañeros. Gracias, señores. Escuchaban el análisis en la mesa de fútbol picante. Y vamos a volver hasta Monterrey, porque allá está nuestro enviado especial, Alejandro Blanco. Alejandro, estuviste viendo el encuentro y también pudiste hacer algunas entrevistas a varios de los jugadores, tanto de Monterrey como de Cruz Azul. Adelante. Así es, Tony, ¿cómo estás? Saludos para todos, para todo nuestro auditorio de SportsCenter. Efectivamente, una temperatura baja, condiciones realmente no apropiadas para jugar una final, para jugar el fútbol. Frío, lluvia constante, esa lluvia que molesta. Por eso nos tuvimos que ponerse impermeable, incluso hasta los guantes por las bajas temperaturas. Y efectivamente tenemos reacciones. José María Basanta, el central de los rayados de Monterrey. El duro central habla y también lo hace Jimmy Lozano, el jugador de la máquina cementera de Cruz Azul. Los escuchamos. Sí, la verdad que estaba complicada la cancha. Sabíamos que no teníamos que hacer más fútbol porque era complicado. Por suerte se pudo controlar el segundo tiempo y los que entraron lo hicieron muy bien. Chupete muy bien. Y eso hace también que podamos revertir el resultado. Caray, ¿los primeros minutos están desconcentrados consigo? No, 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 creo que estaba jodido. Era complicado para los dos. Todos los centros eran medio gol para los dos lados. Obviamente que hay que seguir trabajando, pero estaba complicada la cancha. Y nada, creo que ellos aprovecharon las fallas y los errores que nosotros tuvimos. ¿Consideras que el entretiempo fue malo para Cruz Azul? Sí, la verdad que empezamos jugando bastante bien. Y lo que más querían ellos era que acabaran y nosotros que no acabaran. Porque creo que con más tiempo hubiéramos hecho más goles porque el equipo estaba jugando de maravilla. Se encontró en la cancha. Estaba siendo muy peligroso. Pero Bucetich ajustó su cuadro y creo que le dio resultado en gran medida porque dejamos de hacer muchas cosas. ¿Pero uno está decidido, Jaime? No, no, nada. Digo, hubo bastantes goles. Nosotros pudimos ser tres en el primer tiempo. Ellos también tres en el segundo. Y vimos que estos equipos no salen a defenderse. Salen a buscar el arco de enfrente. Y nada, creo que fuimos certeros en el primer tiempo. Y el segundo llegamos muy poco. ¿Qué pasó en el medio tiempo, Jaime? ¿Por qué el equipo se viene abajo? Nada, no sé. Nos enfriamos, nos relajamos. Dejamos de tener la pelota. Y bueno, creo que ellos obviamente sabían que si se iban con un marcador adverso iba a ser muy complicado que México pudieran darle la vuelta. Bueno, ahí estaban las reacciones. Jimmy Lozano, José María Basanta. En referencia a lo que decía Basanta de la cancha, que estaba en malas condiciones. Bueno, intentaron cuidar lo más que se pudo el césped. Porque hay que recordar que la temporada de fútbol americano colegial donde juegan los borregos del TEC en este mismo escenario terminó recién hace un par de semanas, tres semanas. Y pues la directiva intentó hacer lo más que se pudo en cuanto al césped. Pero lloviendo y lo que ya sabemos, pues no se pudo hacer más. Así es que complicado. Complicado, pero sin embargo fue un partido de muchos goles que por supuesto agradeció la afición. Más adelante regresaremos desde la Sultana del Norte para las conclusiones de este juego. Tony. Gracias Alejandro. A taparse, cuidado con los resfriados que te esperamos aquí de vuelta en SportsCenter. Más adelante, como decía Alejandro, volveremos a hacer contacto con Monterrey. Víctor Manuel Bucetis había ganado fama de apagafuegos en los últimos años en el fútbol mexicano por tomar equipos en problemas de descenso. Ahora su Monterrey está arriba en la final del balompié mexicano. Vamos a escuchar ahora al técnico de Rayados en conferencia de prensa tras el partido de ida de la final. Las condiciones climatológicas creo que fueron para ambas. Los tres goles primero son el juego aéreo. Esto, pues no se podía generar acciones adecuadas. Había mucho, pues se fue, ellos trabajaban en un nuevo campo y pues estaban dificultando toda la acción. Entonces hubiera, a base de mucho pelotazo y bueno, de los tres goles que fueron iniciales son a la limparada de todos ellos. Yo creo que nunca se puede uno dar por perdido, ¿no? Jamás se puede uno bajar los brazos. Repito, son ciento, ciento treinta y cinco minutos que faltaban. Pues creo que jamás se puede renunciar a algo que, que se ha luchado tanto por ello. Hoy día creo que una, una recuperación de este grupo extraordinario, la verdad, yo creo simple y sencillamente felicitarlos a ellos en ese sentido, por ese gran deseo de superación. El equipo estaba muy, muy bien, muy, muy alegre, muy contento por lo que había hecho, pero a la vez también sabiendo de que simplemente eran cuarenta y cinco minutos, que faltaban tres tiempos todavía y que no, 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 no estaba ganado nada, ni mucho menos. Pero, pero bueno, se dejaron de hacer cosas, no, no sé por qué motivo, pero bueno, es, son errores que, que nos van a servir de mucho para el partido de vueltas. Estando dos goles arriba en este estadio, entre este equipo y en una final, que te hagan, que te lo den vuelta en un partido que el equipo se había, se había impuesto muy, se impuso muy bien sobre el rival, te da esa bronca de que uno se va con una rota, pero, pero como te digo, nosotros sabiendo, sabiendo y jugando como lo hicimos, el primer tiempo, seguramente nos va a ir muy bien en el partido de vuelta, ¿no? Sí, lo más importante creo que fue la paciencia, la tranquilidad que tuvo el equipo al, al tener dos goles en contra, ¿no? Eso creo que fue fundamental para, para, para la segunda etapa que, que entramos con, con una, con unas ganas de, de, digamos, de, de sacar el, nuevamente el partido y lo conseguimos de la mejor manera. Todo una final, ¿no? Con mucha tranquilidad, hay que, hay que saber manejar el partido, sabemos que faltan 90 minutos todavía.